Este motel del Marina del Rey se encuentra a menos de 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Las habitaciones incluyen conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana de 42 pulgadas por cable. Las habitaciones del Encore Motel están decoradas en colores vivos y disponen de nevera pequeña, microondas, set de té y café, escritorio y utensilios de planchado. El Motel Encore está a 3,2 kilómetros de Venice Beach y a 10 minutos en coche de la playa de Santa Mónica. La Universidad Loyola Marimont se encuentra a 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.